hoy amigos vamos a aprender a hacer transiciones con letras y vídeo de fondo usando filmora 9 la animación o transición que vamos a aprender a hacer es esta que está aquí a la derecha las letras y el vídeo de fondo que le van a servir para lo que ustedes quieran le va a dar un toque diferente a sus vídeos entonces empecemos para hacer esta transición que les enseñé previamente lo que debemos hacer primero es añadir un título el título debe tener fondo negro y letras blanca entonces seleccionamos de cualquiera de los títulos disponibles uno que tenga eso yo voy a seleccionar este que tiene tres líneas de palabra porque seleccionó de la tele del de las tres líneas de palabra porque sencillamente puedo modificar la distancia entre una palabra y otra si van a usar solamente una frase seleccionan de una línea o como ustedes quieran halo para la sección de edición me pongo acá aquí lo que voy a hacer es ir avanzados para eliminar lo que no necesito y no necesito esta barra no necesito la última frase solo necesito estas dos entonces lo que voy a hacer es aquí sustituirlo por la palabra que quiero que es pueblo y mágico centro un poco centro este le voy a cambiar el tamaño el tamaño como pueden ver llega hasta donde ustedes quieran entonces ustedes deciden que tamaño poner lo ideal es que cubra completamente la diapositiva o el frame esperemos acá acá todavía aguanta un poquito más entonces pongámosle 200 hacemos lo mismo con mágico le ponemos 210 para que quede un poquito entonces lo que vamos a hacer es darle una animación a cada una de las palabras seleccionamos esta damos cualquiera de las animaciones yo voy a escoger esta de texto y después seleccionó esta y lo mismo alguna prueba se cuenta que las dos al mismo tiempo si quiero ser mucho más explícito o mucho más puntual muevo aquí en esta barrita me va a determinar cuándo empieza y cuando acaba la animación y para que las dos estén al mismo tiempo lo que voy a hacer es correrlas y dejarlas alineadas tampoco tiene que ser perfecto se la pueden dejar una detrás de otra no pasa nada doy ok hago una prueba a ver cómo quedó y queda tal cual así cuál es el siguiente paso el siguiente paso sería añadir otro texto pero ahora con fondo blanco seleccionamos un título que tenga fondo blanco esto tiene fondo blanco entonces añadimos acá hacemos lo mismo vamos avanzado y aquí lo único que necesito es el fondo blanco entonces voy a eliminar todos los textos todas las figuritas que tenga que en este caso es esta barrita de acá lo yo que lo que tengo es esto recuerden que debajo de esto va a ir un vídeo entonces ustedes van a tener el vídeo con el título Pueblo Mágico y por eso necesitamos las letras en blanco y el fondo en blanco al final del vídeo para que se vea todo hacemos ok y lo que vamos a hacer es añadir una transición las transiciones están de este lado a ustedes dar clic en transición se le ponen todas las transiciones las que vienen incluida en el paquete de Filmora o las que ustedes hayan bajado de Filmstock no se seleccionemos de las básicas por ejemplo esta que es de formación si ustedes dan clic doble clic van a ver que hace esta esta transición vamos a buscar una que haga zoom para que haga el efecto que estamos buscando esta de zoom zoom boomerang o esta de zoom de formación o esta de zoom apliquemos cualquiera vamos a aplicar esta una vez que ya tengamos las dos partes probamos a ver que tal se ve va a aparecer la letra Pueblo Mágico y después el fondo en blanco y eso es lo que queremos vamos a exportarlo y le ponemos T1 lo guardamos en la carpeta que tengamos determinada para eso esta es una que estoy haciendo con el video tutorial de transiciones y exportamos ya que tenemos creadas estas transiciones lo que hacemos es importar archivos multimedia las dos transiciones que creamos y vamos a jugar por ejemplo esta este videito que tengo de un pueblo mágico que es Huachinango lo jalamos a la línea de video este es a lo que queremos llegar entonces borramos importamos un clip el clip que queremos poner debajo vamos a poner este de Huachinango que es el mismo que está acá pero bueno solamente el clip nos jalamos a la línea de video luego jalamos el clip de Pueblo Mágico acá si probamos vamos a ver que no sale nada le quitamos el audio la manera de quitarle el audio al de abajo para que después podamos mezclarlo con lo que sea es bajando esta línea hasta cero o también podemos separar el audio y una vez que separemos el audio lo eliminamos lo que voy a hacer acá es reducir el clip que me puedo poner en esta línea en esta reglita que está acá para poder alcanzar a verlo todo lo reduzco hasta el tamaño de mi transición y lo que hago es ponerme en la transición que dice Pueblo Mágico dar doble clic hay dos maneras de hacerlo una es usando el croma este iconito de acá que dice pantalla verde lo que hago es seleccionar el blanco lo que va a hacer es ponerme transparente las letras blancas y el fondo blanco y esto es para que vean lo que queda entonces probemos desde un inicio y ese es el resultado que estábamos buscando si queremos ajustar un poquito más corremos el cursor este acá para que veamos el efecto y podemos ajustar el grosor poniendo estos bordes que se ven un poquito más bonito a mi me gusta realmente con el borde muy chiquito y para eliminar el efecto este que tiene difuminado acá o que pixeleado lo que hacemos es reducir el ancho de la pluma si queremos ajustar si queremos ajustar el el letrero todavía aún más damos doble clic en el letrero y lo que podemos hacer es aumentar el grosor o disminuir el grosor ya cuestión de gusto si se fijan se aumenta el grosor se le queda ese borde blanco que también se ve bonito a mi me gusta con un bordecito más finito y le pueden aumentar o disminuir el ancho de la pluma que esto significa que se van a difuminar o hacer más delgado los bordes entonces yo se lo pongo al mínimo doy ok y esto es lo que tenemos y esto es lo que andábamos buscando renderizamos las renderizaciones para que el video fluya tal cual lo vas a ver en la versión final normalmente filmora lo que hace es bajar la calidad mientras estás creando o editando tus videos para que sea mucho menos pesado y a la hora de exportarlo lo exporta a la máxima calidad o a la calidad que tú selecciones y este es el resultado que estábamos esperando quedan las letras el video de fondo una excelente transición para cualquiera de sus videos espero que lo hayan disfrutado y esto ha sido todo amigos espero que les haya gustado el video si aprendieron algo compartan con sus amigos denle like comenten y suscríbanse a mi canal para seguir creciendo nos vemos en un próximo video